en este momento estamos comenzando un día con son aproximadamente las 7 de la mañana 20 minutos aprox en este momento lo estoy encendiendo nos estamos despertando por cierto así que si hace frío 7 23 mil por poco le atino y bueno pues vamos a poner nuestro patrón de desbloqueo que ya lo viste vamos a vamos a poner aquí vamos a checar rápidamente en lo que es la batería voy a aquí poner los valores activar bueno ya está el wifi de esta datos bluetooth y nos vamos a la parte de la batería para que veamos cómo iniciamos en este momento pues estamos al 100% de batería así que así vamos a comenzar este equipo con este equipo vamos a ver cuántos días nos dura uno o dos días aquí nos pone más o menos dos días vamos a ver si es cierto si está viendo el futuro y bueno pues ya está todo instalado de hecho te lo muestro ya tenemos ahí varias aplicaciones instaladas de las que normalmente utilizo y bueno pues vamos a darle vamos a jugar vamos a navegar en redes sociales con subir fotos subir contenido grabar tomar de todo lo que normalmente hago en un dispositivo como este es mi ahora mi equipo principal va bueno pues vamos a alistarnos hay que ir a trabajar y pues nos estamos viendo en un ratito y bueno tiempo a tiempo estaré reportando te cómo vamos con la batería qué es lo que he estado haciendo es prácticamente así como un video blog un video blog de mi vida diaria así que pues vamos a darle si me doy al éxito amigos amigas de este tu canal bueno pues en este momento vamos a grabar un vídeo sobre el family space que nos ofrece en motorola pero antes 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 de grabar ese vídeo que apenas lo voy a hacer y seguramente cuando ya veas este este vídeo blog pues seguramente ya habrá pasado ya lo habrás visto bueno vamos a darle aquí un toque en la batería en este momento son las 9 51 de la mañana ya desayunamos ya estamos un poco más despiertos que hace rato y estamos en el 88 por ciento de batería en este momento así que pues prácticamente el uso que hemos dado a este equipo pues es básicamente whatsapp ya sabes tiktok facebook estuvimos vamos estuvimos editando un vídeo que seguramente ya lo viste y que bueno yo apenas lo voy a subir en este momento y bueno pues vamos a seguirle dando pegando caña va ahorita nos vemos brúder muy buen día es en este momento son la una de la tarde cuatro minutos y bueno pues vamos a mirar cómo vamos con la batería del motorola es 40 mío en este momento estamos en el 68 por ciento de batería prácticamente hemos estado pues trabajando en los vídeos tomando fotografías estamos viendo esto lo del family space y bueno ahí estuvimos un rato así que vamos a seguir metiéndole caña al equipo vamos nos salimos a comer en una horita así y así vamos a darle nos vemos en un próximo próximo vídeo bueno en este momento ya estoy grabando esto aplica tanto como para vídeo como para fotografía podemos aplicar este modo de color directo vamos a ver ¿Qué tal amigos y amigas de este tu canal? Bueno pues son exactamente ahorita las 5 de la tarde 16 minutos Y bueno pues vamos a ver cómo vamos con la batería En este momento estamos en el 48% de batería Acabamos de jugar PUBG Mobile Incluso grabamos la partida que seguramente ya la vistes No nos fue tan bien Lamentablemente pues nos tocó camperos O sea gente que no se mueve y nada más están viendo a ver quién pasa por ahí Para darle cuello Bueno pues nos tocaron los camperos Perdimos la partida No nos fue tan bien como queríamos Pero bueno pues jugamos y nos divertimos mucho Espero que hayas disfrutado ese video Seguramente ya para estas alturas del partido Para estos momentos Ya ese video ya fue De hecho ya se programó para publicarse Ya nomás falta crear una miniatura Y listo, se acabó Bueno pues estamos aquí reportando Aquí lo que hemos estado realizando Y bueno pues estamos completamente aquí Con el 48% con el Motorola Edge 40 Neo Vamos a seguirle A seguir utilizándolo Ya sabes es nuestro equipo principal Y pues a meterle caña Música 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 Las 9.11 de la noche Déjame aquí poner El matrón de desbloqueo Y bueno pues vamos a mostrarte aquí Cómo estamos con la batería Que es todo lo que hemos hecho Y terminamos este día Con el 27% de batería Vamos a dejarlo prendido No lo voy a apagar Vamos a activar Estoy usando una sola mano Vamos a activar el Spotify Por cuestiones de derechos No voy a poner el audio Claro está Pero si vamos a dejar un poco de música Y a dormir Cuídense mucho Nos vemos en Bueno para ustedes es un ratito Unos 5 minutos Un parpadeo Para mi van a ser horas Cuídense Nos vemos al próximo reporte Música 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 Que tal Muy buen día Estamos aquí En este segundo día Déjame bajarle Déjame bajarle el volumen Ok Se quedó con la música Toda la noche Vamos a ver Cómo iniciamos Este segundo día Con la batería Estamos en el 25% Vamos a ver Hasta dónde llegamos Y bueno pues Muy buenos días Vamos a alistarnos Y ahorita volvemos Música 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 Que tal amigos Amigas De este De tu canal Bueno pues Estamos aquí En el exterior Disfrutando De este día Y bueno pues Este es el segundo día Con el Motorola H40 Neo Que por cierto Pues ya Está en las últimas Aquí lo tenemos En nuestras manos Ya está en las últimas Este chiquitín Y bueno pues Prácticamente Yo creo que ya Llegamos al final En este momento Vamos a ver Rápidamente La batería Bueno no sé Si alcanza a ver Déjame subirle El brillo Déjame decirte Que ahorita Con el brillo Así a la mitad Si se distingue Aunque Aunque si Hay que subirle Un poco más Para que tú Lo puedas ver Bueno ahorita Ya le subí más Estamos en el 15% De batería Acaba de bajar más Y bueno pues Yo creo que ya Si llegamos En este momento Son aprox Ya a las 11.50 De la mañana Y bueno pues Es lo que Que es lo que Hemos estado haciendo Pues hemos estado Pues prácticamente Pues haciendo Algunas grabaciones En el móvil Tomando pruebas De fotos Y de videos Que seguramente Ya lo habrás visto En el canal Y si no Pues te invito A que lo veas A que me sigas En las redes sociales Así que Bueno pues Vamos a A terminar ya Este Un día Con Mediolah H40N Bueno pues Nos estamos viendo En un próximo Vídeo Cuídate Nos vemos Adiós Vídeo 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 Vídeo